ahora sí buenas tardes good evening el cielo está rosado o celeste violeta está atardeciendo acá al sur del mundo y estoy esperando a mi amigo si la y mora que se conecte aquí está aquí se acaba de unir vamos a ver si me está pidiendo aquí está zeta sexual si ley aquí está perdón así la y mora aquí aparece el amigo cine y debería estar apareciendo en los próximos segundos que voy a hacer con gusto contento contento permíteme por favor sentarte porque la gente te ubica si la y mora pero no sabe que realmente quién eres tú no sabe 20 años se cumplen este año desde que iniciaste tu sistema de escritura de autoconocimiento más conocida como la bando escritura han pasado 20 años y como y así como decía bastante que 20 años no son nada no es toda una vida aparte de esos files si ley fue etnógrafo fue profesor de latín y de griego en la universidad católica que hay el profesor de latín con latas les enseñaba a hacer sus violines no no latín el idioma latín experto latín en griego hacía clases también hizo clases de lógica clases de ética también fui director en las universidades allá en instituciones de educación en méxico bueno y él es un líder a nivel mundial y al día de hoy debido a su presencia en las redes que se dio su carisma especial su yo recibo muchos comentarios acá se ha convertido en el filósofo más amado de hispanoamérica siempre muy querido muy respetado todo mi amistad me dice quién es ese tipo tan extraordinario te quieren conocer muchas señoritas tamicelas que quedan rendidas por el uso correcto de tu lenguaje que produce una comunicación directa al corazón de las personas así que sin más aquí dejo a mi amigo si ley mora cómo está si ley cuéntanos de qué vamos a vivir oye cómo cómo puedo no estar contento con esa presentación tuya mira lo que vamos a hablar de hoy día es las las armas espirituales del guerrero no y ya que ya que no dices mira y me sonreía yo creo que la primera arma espiritual de un guerrero es la vitamina h el humor la vitamina h del humor no sólo para cualquier persona no en estos tiempos tan tan duros tan difíciles y tan negros que se ven en el horizonte en donde las fuerzas del mal están tan 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 intensas y y abiertas no descaradamente abiertas el humor es una vitamina no es una también es un arma porque tú relativizas tanta tanto estímulo tremendo que nos llega y que nos saca de nuestro centro así que yo pienso que esa esa es la primera tips que podemos darnos cierto en esto de las armas espirituales del guerrero y bueno y lo segundo que se me ocurre a mí es tener una espada y un pañuelo en la cabeza no hay un sombrero a veces es decir yo yo veo ramón tu espada obviamente y tu pañuelo son dos símbolos para mí que los interpreto de esta manera bonito bonito mira la espada de la voluntad hoy día más que nunca tenemos que ejercer el autodominio de nosotros mismos la conquista de sí mismo con un hacha con una espada con armas las armas que es que tú estás mostrando y y eso se manifiestan en lo interno en la voluntad básicamente no el para cortar cortar eh eh pensamientos eh creencias de premisas negativas por ejemplo cortar no eh tener que tener eh decisión también el arma de que tú usas eh implica eso no el corte el filo en la decisión de la voluntad eh fantástico que las muestre y para mí hoy el tema del pañuelo tuyo atado a la cabeza yo lo veo todo todo un símbolo también de proteger tu tu mundo mental no de proteger el lo que tú concibes no el el mundo del pensamiento el escudo el escudo dice la la biblia el escudo de la fe el el escudo de la de las convicciones no el escudo de las de las grandes ideas de los grandes sueños y yo agregaría esas maravillas de hachas oye yo agregaría también la una 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 bandera no hay que tener el guerrero debe tener una bandera eh es decir adscribir no a un a un credo superior no es a mi juicio eh hoy día más que nunca no se requiere la bandera del guerrero en donde que uno mismo puede fabricar no con los los colores con los símbolos fabricarse su propia bandera porque no y yo sé que tú en tu casa tienes muchos símbolos que que son verdaderas banderas igual en la mía eh tú has visto unos escudos también que tengo aquí en casa porque uno debe rodearse de lo que nos impira no lo lo que nos mueve a a a defendernos ahí está mostrando un maravilloso escudo eh en fin partamos de eso para ti Ramón bien qué significa rodarte de todos esos símbolos bueno primero me gustaría hablar de sí arma adelante arma quien te escucha me llena a arm abrazo arma viene del indoeuropeo que significa articular eh articulación de ahí viene claro el 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 arma sería una especie de algo que yo articulo más allá las armas no son solamente defensivas son o sea ofensivas son defensivas también un arma es para defenderse y para atacar de hecho la en la antigüedad había un lugar que eran las plazas centrales de los pueblos de las ciudades donde ahí se guardaban todas las armas comunitarias por eso plaza de armas y las personas que teníamos más recursos materiales teníamos nuestros propios armarios donde guardábamos las armas y de hecho la palabra alarma alarma significa un llamado a las armas o sea el ser humano ha usado las armas para defenderse protegerse y para atacar como una forma de articulación arm una proyección del propio brazo desde que aprendimos a andar a pie hace mucho tiempo bueno ahí viene la palabra armisticio bajar las armas claro armadillo el que se protege el armadura oye que bueno que partamos con ese con lo etimológico de la palabra haces muy bien tú con con recordarlo mira eh porque la gente hoy día eh ve el tema de las armas como como algo eh ofensivo no y y es en el fondo la la extensión de tus medios no la extensión de tus también de tus herramientas las herramientas que uno usa como como extensión pueden ser perfectamente armas mira las mías como tú sabes muy bien yo básicamente centro a las mías eh ya vamos a hablar de otras pero en en las plumas no en la en en el en el en el lápiz eh porque a través de la pluma no eh yo yo me protejo mi cabeza mi pensamiento como tú lo haces con el pañuelo y y me llamo a terreno no cuando cuando estoy pensando estupideces no cuando eh eh se va el pensamiento locamente así como dice santa teresa la mente es la loca de la casa y yo me centro escribiendo no escribiendo y para mí escribir es una forma de meditar meditar es una es otra arma ¿no? arma que te que te vuelve a ti ¿no? eh volver al centro volver dentro de ti eso es lo que cuesta tanto hoy día frente a tanto estímulo todo te saca te saca te 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 descentra ¿no? te descoloca por eso eh conviene tener en casa siempre símbolos potentes como los que tú muestras y los que tenemos aquí y hemos conversado que te centren en lo en lo que te da poder ¿no? poder poder interno por ahí yo pienso que el guerrero eh debe 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 cultivar ese tipo de de armas lo que te centra lo que te da poder interno lo que te enfoca eh y por supuesto lo que te te eleva ¿no? lo que te 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 hace vibrar en otro en otra frecuencia tú lo tienes por ejemplo en la música no tienes otra hermosa arma ¿no? sí creo que todos estos regalos como tú hablaste de la escritura de la música son los regalos que nos dieron para defendernos para protegernos y para avanzar las musas tú sabes que había una musas una diosa por cada uno de los dones que nosotros tenemos sea hacer música sea escribir sea hablar elocuentemente no es porque seamos mejores no es porque es porque son regalos del cielo que nos los dejaron para que los usemos y con eso también es una forma de comunicarnos ciertamente pero también de de protegernos de estar armados en este mundo que se está poniendo un poco hostil eh yo tengo varios símbolos desde siempre porque mi familia estuvo metido con estos símbolos de hace siglos atrás mi apellido habla de esa gente desde que que usaba armas y construía catedrales y defendía una fe y esas cosas es como que lo traigo en la sangre pero sé que cada uno de nosotros lo trae también de hecho recuerdo que cuando empecé a estudiar el origen de de los pueblos y aprendí de que Portugal que antes se llamaba Lusitania que eran los hijos de Ulises cada uno de nosotros descendía de un gran amigo de los dioses o de un dios o de un semidios como el caso de Hispania de dónde vienen los españoles bueno vienen de varios lados físicamente pero la Hispania romana de dónde salió eran los descendientes de Hércules hijos del dios del cielo y por eso las columnas de Hércules y qué sé yo y los persas los hijos de Perseo hijos del dios del cielo con una humana y los turcos y uno empieza a buscar chuta y vienen todos del cielo y todos tienen ancestros que van más allá de este mundo y si uno examina la historia que a veces se va confundiendo cada vez más atrás ya no hay escritura ya no hay cosas escritas se van mezclando con el mito o sea mezclando con la leyenda pero aunque muchas cosas no fueran verdaderas y son verídicas y en eso está que nuestros ancestros nos dejaron acá para que bueno de hecho hasta la propia ropa ropa es una extensión de nuestra piel para protegernos y las armas son una extensión de nuestros brazos para interactuar con el mundo avanzar vencer rasgar cosas que nos están cerrando el paso creo que llegó el momento de a través de lo simbólico como bien tú lo señalas de la escritura de la música de todo tipo de arte o ciencia incluso empezar a recuperar todas nuestras armas ancestrales porque la realidad nos está exigiendo de que nos protejamos y también que actuemos también que si nos están acercando al enemigo si nos están cerrando racionalmente psíquicamente emocionalmente moralmente nos están poniendo trabas para ser para desplegar nuestro ser tenemos que ir y tenemos que romper eso porque si no lo hacemos nosotros después van a venir por nuestros hijos y nuestros nietos y las nuevas generaciones llegó el momento de armarse en el sentido más profundo de la palabra les recuerdo que arma hay armas defensivas hay mucha gente que que conoce como tú tú bien mencionaste Efesios capítulo 5 donde habla dice literalmente lo siguiente no ignoren hijos míos contra lo que luchan ustedes no están luchando contra otros hombres están luchando contra espíritus espíritus que gobiernan las regiones las regiones celestes de la realidad así que tomen el escudo dice que escudo el escudo de la fe para qué para que se protejan de todos los dardos del enemigo hay un enemigo que está tirando dardo pero parece que ahora está tirando bombas de racismo y también dice y tomen la espada cuál espada la espada de la verdad de la palabra uno no puede estar recibiendo toda la información que porque no todo es verdad no están bombardeando de mentiras déjame decir esto por favor recuerdo cuando este presidente raro que llegó a Estados Unidos con el pelo naranja que todo nos llamó la atención pero empezó a hablar es verdad es el porte de una galaxia cuando dijo por ejemplo cuando llegué yo a la presidencia dijo quiero que me expliquen de una vez por todo algo que no entiendo dijo ¿cómo es posible que dos aviones dos aviones voten tres torres? desde que nos mintieron con esas cosas y otras más que nos mintieron antes vino todo el despelota acá y después dijo quiero contarles algo quiero que sepan que todas las guerras todas las guerras las últimas guerras de estos últimos decenios han sido inventadas por la gente del pentágono que en ese lugar importa que venga un presidente demócrata o republicano están siempre los mismos dijo la guerra la inventan ellos para favorecerse a sí mismo y a sus amigos los señores de la guerra los dueños de las fábricas de armas después que dijo esto empezaron que este es un loco que un misógeno que este que lo otro que hay verdad o sea es necesario tener una espada verdadera para avanzar porque no desde la época de la que hay las torres gemelas y del gobierno de Trump no 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 desde siempre nos mienten desde siempre siempre y ahora se hace más necesario que nunca empezar a armarnos nuestras armas son un buen escudo escudo de la fe como tú dijiste esa bandera por la cual luchar y la espada una palabra un razonamiento lógico una verdad mira me tomo de lo que acabas de señalar el tema de los señores de la guerra y aquí hay un tema mira que es muy poco conocido por las personas que si bien es cierto los señores de la guerra están en dos planos en el plano físico material que hoy día han organizado el debacle mundial de la economía y de las redes sociales son armas también para destruir las redes sociales son bombas de racimo para destruir el alma pero hay también unos señores de la guerra en otro plano y en ese sentido quiero compartir algo interesante mira ahí lo que voy a decir lo he sacado de tres libros de tres libros y de tres y en verdad de dos tradiciones y más bien más que de tres libros mira Darío Salas Sommer el creador y fundador del Instituto Filosófico Hermético John Bynes bajo el seudónimo de John Bynes en el libro los brujos hablan hay un capítulo sensacional y estremecedor que digo estremecedor porque yo lo corroboré después con otra tradición con la tradición mapuche él habla de los arcontes del destino los señores del destino que serían fuerzas divinidades espirituales espirituales en el sentido invisibles que serían algo así como los depredadores de las mejores energías humanas equivalen a los señores del zodíaco antiguos y que su especialidad es es exprimir es cosechar la energía humana él emplea esa palabra cosechar las mejores energías humanas a través de el método de las guerras de inducir las guerras para que los seres humanos se pierdan, se extravíen entreguen, sufran se desangren porque la sangre es un elixir de aquellos dioses de estos dioses de los arcontes del destino o los señores del destino mira, y esta idea yo la encontré absolutamente corroborada en la tradición mapuche y me vas a permitir hoy leer un epigrama y comentarlo brevemente en el libro Nehuen que hace años ya ha publicado un epigrama que habla justamente de estos señores del destino pero aquí presentados de un modo como los los depredadores los depredadores del hombre del humano mira los pilmes que son unos bichitos acabaron con las hojas de las papas el traro que es un ave de rapiña picotea los ojos del corderito mi hermano caza perdices ¿por qué todos los días muere gente en esta tierra? ¿quién los picotea y los caza a ellos? es decir mira habrían unos depredadores invisibles ¿no? más arriba del traro más arriba de las aves de rapiña más arriba no sé todos los hombres que disparan para cazar perdices que nos están picoteando los ojos dicho sea de paso y el traro el traro es un ave de rapiña que está atento alerta cuando nace un corderito le picotea los ojos y le picotea el vientre las partes blandas y lo mata y a nosotros nos pasa lo mismo dice el epigrama mapuche hay unos depredadores que están alertas para picotearnos los ojos enseguecernos y en el fondo es hacernos sufrir entonces el otro tercer libro que quería mencionar ya lo dijimos en algún momento los dos defendámonos de los dioses es decir de estos de estos arcontes del destino que siembran las guerras siembran las discordias inventan conflictos para que nos desangremos nos enemistan entre hermanos ves tú hoy día como la gran estrategia es enemistar Europa es dividir a Europa nosotros y a río revuelto ganancias de pescadores es enemistar a los chilenos entre chilenos de izquierda y de derecha entre chilenos y mapuche mapuches y chilenos etcétera introducir cizaña la cizaña de la división pero yo les invito a que también lo veamos el guerrero debe protegerse de estas entidades que nos chupan la mejor energía y a mi juicio y aquí quiero llegar a esto la mejor manera de protección de estos señores del destino es no entregando el sufrimiento involuntariamente es en el fondo esforzándose por ser congruente por ser feliz aunque tanto se ha manoseado esta palabra debemos esforzarnos por ser feliz para que no nos desangremos con humores de cagada no nos desangremos con preocupaciones infinitas con rabias con nuestra pareja con nuestros hijos sino que generar un estado de ánimo alto una vibración alta para no ser merced de estos picoteadores de los ojos de estas aves de rapín invisibles que son los dioses los antiguos señores del zodiaco más o menos eso quería yo también decir aportar a propósito de la guerra hoy porque nuestra lucha tomando las palabras tuyas y de San Pablo nuestra lucha no es contra los señores de la guerra de ahora solamente sino contra las potestades invisibles bueno es inevitable no recordar lo siguiente que en la gran biblioteca de Alejandría que hace 1500 años atrás fue arrasada por los falsos cristianos había un libro que se llama La hipóstasis de los arcontes de las cosas que se salvaron no se quemó todo de hecho lo subí gratis para que las personas les descarguen y ahí hablaba de lo mismo que estás diciendo tú que está en la tradición mexicana también que hablan del depredador que hablan de de los voladores que serían una especie de espíritus de demonios que se alimentan de las emociones humanas de las malas emociones humanas partimos esta conversación y tú dijiste algo con respecto al humor que era una gran arma y todo y de hecho curiosamente la gente que ha estudiado estos temas dice que estos seres no tienen sentido del humor no entienden el humor entonces es importante mantener la moral le dicen en el ejército la moral arriba sonreír de hecho hay una potentísima psiquiatra hija de otro potentísimo psiquiatra que se llama Marían Rojas hija de Enrique Rojas el que escribió El Hombre Light Remedio para el Desamor que se yo La Conquista de la Voluntad grandes personas que llevaron todo su poder a enseñarnos yo aprendí mucho de ello y dice de que hay una hay como una especie de corriente hoy día que nos está desempoderando y que frente a eso incluso sonreír conscientemente o sea conscientemente hacer esto y permanecer así como la sonrisa de la Mona Lisa del Buda no es que andar así como el Guasón tener un pequeño esfuerzo por sonreír mueve toda una biología en la cabeza que hace que efectivamente empecemos a estar más felices o que empecemos a respirar profundamente eso nos calma es hora de volver esa vieja frase antigua la frase más grande que nos han dado como arma que es conócete a ti mismo conocernos conocernos cómo funcionamos los humanos se lo estoy diciendo lo que han dicho los expertos no permanecer así sino que tratar de sonreír eso ya que parece algo tan pequeño es algo gigante ¿me acuerdas una clase de Kung Fu? me enseñaban una cosa que era así que se me iba a tocar el arpa y estábamos harto tocando el arpa es una cosa que se practica y hasta que aprendí que esa cosa que es así sirve para quebrar un brazo si alguien te va a atacar tú te vas hacia atrás y tocas el arpa y se le quebra la articulación lo desarmas es bueno empezar a entender cómo cómo funcionamos los humanos he estado hablando hace poco que decía que todos los humanos traemos algo que sea un segundo aliento que cuando nos vemos sometidos a presión física por ejemplo de tener que correr y ya no podemos más y ya no y nos forzamos un poco más y llega el segundo aliento las personas que suben cerro las personas que corren maratones las bailarinas de flamenco conocen eso si esta vida nos está llevando más allá de nuestros límites va a ser la oportunidad que nos conozcamos mejor y conozcamos mejor cómo estamos articulados y la palabra arma viene de ar un término indoario o indo-europeo si quieren que se refiere a la articulación nuestros cuerpos nuestras habilidades no terminan donde termina nuestra piel podemos agregarnos más cosas y las habilidades que tenemos acá y acá también se le agregan más cosas por eso es importante de unirnos como tú decías a una bandera a una filosofía si usted es un cristiano evangélico sea el mejor cristiano evangélico si usted es un cristiano católico sea el mejor ser lo mejor en lo que podamos mantener la sonrisa empoderarnos de esa forma esas son armas como tú mencionaste cuando dice ahí en el capítulo 5 del libro de la defensa el escudo de la fe con el cual pueden acumular todas las armas del enemigo nos están diciendo oye están tirando dardos te quieren tirar para abajo tu fe protégete ¿cómo? ten fe y la fe es conocimiento o sea volvemos siempre a lo mismo hay que educarse hay que juntarse con personas que te motiven a estudiar o que puedas aprender de ellas o que puedas compartir tu conocimiento porque el consorrecimiento se recicla como el signo del infinito el de a mí con más poder o sea gracias a esta conversación puedo hablar de cosas que yo siempre había dicho la palabra armario viene ah y el armario el armario es para guardar armas la palabra alarma si no hubiéramos tenido esta conversación esas cosas estarían en mí ahí guardando debemos recuperar el arma poderosa de juntarnos en el foro el areópago en esta fogata que estamos haciendo ahora con gente de todo el planeta tenemos cientos de personas que nos están viendo tenemos que recuperar esos espacios esos espacios nos empoderan nos dan armas mira y recuperar el arma también fabulosa de la palabra compartida entre afines porque me acabo de acordar de una expresión de una macha y de una mujer curandera mapuche de hace años hace unos 40 años atrás cuando recién yo empezaba la investigación etnográfica en el Hualmapu en la Araucanía me decía mira algo algo profundo y tremendo y sencillo en las malas palabras en las huesas las malas palabras vienen todas las desgracias en las malas palabras vienen todas las desgracias y si uno se empieza a llenar de de mantra del demonio en las redes sociales de las malas palabras de las redes sociales de las malas palabras de los engaños ¿no? de las malas palabras de los insultos de las malas palabras de las redes endemoniadas que hoy día ya sabemos nosotros o sea hasta ponen ponen en un video de cualquier persona palabras que no son de la persona las malas palabras engañosas vienen todas las desgracias entonces habrá que cuidar también el guerrero como arma el arma de la palabra porque las palabras son pistolas cargadas las palabras matan pero también pueden resucitar dar sentido, pueden elevar las palabras pueden resucitar Jesús cuando le dice a Lázaro levántate, con una palabra lo resucita y de ahí el rito católico que dice pero una sola palabra tuya bastará para sanarme recuerda ese evento de Lázaro y mira, la palabra está vinculada con el mantra uno debe en estos tiempos también cultivar y repetir habitualmente ciertos mantras que uno los puede elegir como tú muy bien dices de la religión respectiva o de la corriente filosófica respectiva mira, a mí me gusta repetir como mantra dos tipos de mantra que están en Mapuzungún que están en idioma antiguo mapuche uno es Inche Kaiche que significa eme aquí yo el hombre que permanezco dentro de mí que todo eso tiene Inche y que lo lanzaban los guerreros mapuches antes de morir y tenían mientras tenían la visión de la Kalfumalén o de la Antumalén que era esta virgen esta mujer dorada llena de sol y el otro mantra que siempre repito es y que todavía antiguamente hace 40 años por lo menos los abuelos le decían a los chicos es despiértate buen guerrero pero cada persona uno debe incluso yo diría que cada persona debe pescar aquellas palabras que le hacen sentido que le den poder que le motiven que le eleven o que le hagan reír y revisitarlos como mantra no solo el OM es la sílaba sagrada o el AUM que dicho sea de paso estos mantras el OM y el AUM tan conocido del budismo también se repetían y se repiten en ciertas ceremonias como el Guillatún en el mundo indígena también entonces las culturas prehispánicas las culturas indígenas aborígenes de América recogieron esta sabiduría de los antiguos el poder de las palabras el poder de las invocaciones el poder de las bendiciones y obviamente también el poder de las maldiciones el tema de la palabra como arma la sonrisa como arma la fe como arma el humor como arma en fin es hora de rescatar todo esto quería recordar algunas cosas para la gente que se está integrando arma significa articulación ahí viene arm brazo en alemán y en inglés ahí viene la palabra armario la plaza de arma donde se muerda la arma la alarma oye todos a las armas nosotros funcionamos así no funcionamos desnudos no funcionamos vestidos no solamente nuestro cuerpo sino también nuestro intelecto nuestras emociones es necesario como tú decías a veces usar un mantra quiero aclarar ¿qué es un mantra? también son palabras que vienen del idioma más antiguo de la India que significa mantra atravesar la mente son repeticiones de frases slogan si quieren slogan es una palabra celta que nos dan poder y que al repetirlas a veces simplemente hacen que nuestra mente que está toda disparada pensando se centre porque la mente no puede pensar dos cosas al mismo tiempo yo no puedo estar en el pasado no estoy en un tiempo ahora al recitar una palabra como un mantra un rezo que puede hacer una persona una oración lo que está haciendo está llevando su espíritu a que controle su mente porque es la mente la que se desordena y todo eso está para allá la loca de la casa le decían por ahí pero cuando uno toma el control ayudado por un mantra también es un tipo de arma también una articulación que se nos suma a nuestro arsenal para vivir en este mundo a veces las mismas armas que se usaban por ejemplo estos que son para la guerra no son para la guerra se usaban para hacer escudos se usaban para hacer bote se usaban para hacer caza esto aquí está y no está diseñado para matar animales ni personas se pueden hacer muchas cosas pero las armas se utilizan para la paz para la guerra y son ofensivas o defensivas en este caso estamos hablando de las armas que son defensivas es necesario tener una bandera en el sentido de una fe un credo algo por lo cual avanzar algo por lo cual sonreír desde nuestra amistad de nuestro grupo de familiar de nuestra tribu nuestra clan hasta simplemente avanzar y vencer porque tenemos un reino que conquistar el reino que habita en nosotros o la conexión con el reino del cielo que está ahí esa es mi principal bandera yo no estoy luchando por por la gente de mi barrio solamente o de mi ciudad o de Chile no estoy pensando en que todos nosotros somos algo muy potente que nos tienen con la cabeza bien perdida es como que tenemos amnesia y es necesario recuperar esa fe poderosa a través de una conexión que uno tiene que hacer desde la paz desde la serenidad pero las mismas personas que hablan de estos temas nos dicen oye estás en un mundo donde hay unos espíritus oscuros llámenlos arcontes voladores demonios como quieran el dios de este mundo como quieran llamarlo y es necesario ustedes como adultos saber eso entonces cuando nuestro ánimo esté decayendo o como cuando andamos muy peleadores con nuestra esposa o nuestros hijos nuestro abuelito o el gato cuando ya es mucho cuando va más allá de lo cotidiano hasta los gatos a veces pelean porque sí pero cuando ya es una constante de vida ahí uno tiene que decir no estoy con mis armas abajo o tengo que armarme o tengo que llamarme a la gato es normal enojarse es normal estar triste son normales todas esas cosas pero vivir enojado vivir siempre con tristeza vivir siempre hay algo raro ahí yo creo que debemos recuperar nuestras armas esas extensiones físicas mentales emocionales de nuestro todo nuestro cuerpo nuestro cuerpo mental nuestro cuerpo emocional nuestro cuerpo físico tenemos que sí o sí empoderarnos si en todas las culturas se nos dice que nos dejaron en un jardín antiguo para que lo cuidásemos y lo labrásemos que sería el famoso jardín del edén o el paraíso bueno la reminiscencia lo que queda de ese jardín mora en nosotros tenemos que armarnos recuperarnos llenarnos de sabiduría de belleza de inteligencia de humor de fe de esperanza todas esas malas emociones que cultivan en nosotros que no tengamos humor que tengamos desesperanza que tengamos miedo ¿cómo las vamos a combatir? por el contrario como decía el famoso libro El Kivalión si nos están poniendo desesperanza esperanza si nos están poniendo temor valor si nos están poniendo odio amor irse a los contrarios para que la balanza se venga hacia el lado del bien y se encienda la luz de nuestros corazones hay algo que tenemos que hacer que es tomar nuestras armas y avanzar porque la vida en este momento lo está exigiendo más que nunca nosotros lo que estamos compartiendo ahora es una conversación de dos amigos para los que se están integrando recién que llevamos harto asiento mi amigo Siles fue director académico profesor de latín de griego de ética de lógica y de muchas cosas más también hace unos buenos ceviches creo no sé también claro oye mira me tomo también no quiero dejar pasar lo que lo que mencionas del jardín del edén y otras otras armas más sutiles pero muy importantes que el guerrero debe tener en estos tiempos particularmente junto con una bandera uno debe tener también una una carta de navegación como todo portugués yo también soy tengo un remoto origen portugués que bueno que hayas recordado Lusitania son los hijos de Ulises un buen navegante tiene que tener una carta de navegación y tiene que tener una brújula yo he desarrollado por años hace ya 20 años como recuerdas la brújula de la autoescritura que es un método para no perdernos en el mare a los procelosos de esta vida y recuperar el timón del barco analizar el viaje y generar una bitácora de viaje para después poder procesar las experiencias bueno y lo otro que hay que tener como todo también buen buen navegante unas islas jalápagos es decir un jardín encantado donde uno el alma pueda regocijarse es tan duro el vivir que uno tiene que cultivar un espacio encantado un jardín bajar a las islas jalápagos bajarnos de nuestro barco y recrearnos como los naturalistas y meterse en una selva en una preciosa jardín selva que yo estoy hablando en símbolos por supuesto yo lo vinculo con aquella afición que a ti te mueve y que te recrea te descansa por ejemplo el hacer música en tu caso que te envidio esa maravilla de que tú puedes hacer música pero otros tendrán otras actividades que a uno los recrea los rehace mira a mí me pasa ver por ejemplo mi jardín parte de mi jardín aparte de escribir que es mi trabajo y mi jardín a la vez es ver por ejemplo pequeños cortos de la pantera rosa o a veces las inocentes capítulos del chavo del ocho o ver fútbol mira yo veo yo veo el fútbol a veces como una como una diversión cada cual debe encontrar su jardín encantado para rehacerse a sí mismo para volver a protegerse y que se renueve la energía oye Ramón mira no quiero olvidarme mira mi compañera me regaló un arma hace unos años un arma es una cortapluma y que yo la quiero mostrar exactamente porque 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 el gusto de las armas tuyo y de los auténticos guerreros el gusto de las armas de acero porque hay un secreto en el acero las puntas de acero expulsan repelen el mal repelen los huecufe dicen los antiguos mapuche por ejemplo mira cuando una machi cuando una curandera una mujer sacerdotiza como las machi entra en trance y se conecta con los espíritus y sale su alma su espíritu su peliu sale de su cuerpo porque ella se va a otro mundo donde recibe la instrucción el marido o el ayudante le pone dos cuchillos cruzados en el pecho o en la espalda para protegerla para que ninguna entidad negativa del bajo astral penetre porque ese cuerpo está desocupado entonces yo quiero dar un pequeño tip lo que yo hago cuando cuando duermo en otra parte que no sea mi cama mi casa porque aquí tengo ciertas protecciones yo llevo esta arma que me regaló mi compañera una mujer importante que una mujer bendiga tus armas si eres varón y la coloco debajo de la cabecera de la almohada porque la punta de acero te repele larvas repele entidades repele demonios eso es interesante saberlo y por eso tú siempre cruzas tus espadas porque el acero es repelente también la plata las joyas de plata para el mundo femenino que es la defensa de la luna dicen los antiguos es también otro amuleto que también hay que recurrir para protegerse estamos aquí recurriendo a todo desde las armas más básicas pero también las más sublimes y también las más prácticas eso es importantísimo fíjate que en todos los templos de todo el mundo se queman hierbas desde el antiguo oráculo de Delfo que quemaba el laurel o los incensarios en la iglesia y también los inciensos en los templos de la India donde hay humo no hay bacterias en todos estos templos donde llegaba el leproso a veces donde hay humo no hay bacterias por eso una pierna de jamón que se ahuma que se yo uno la tiene al aire libre en la cocina sin refrigerar y uno puede sacar una tajada y estar ahí años donde hay humo no hay bacterias pero al parecer estos seres que son más sutiles solamente que no los vemos parece que no les no les gusta el sentido del humor no les gustan los perfumes son sensibles a las cosas puntudas y con filo eso está en todas las culturas no entienden el amor entre hombre y mujer por eso quieren dividirlo insisto hay que tomar lo mejor de las tradiciones de nuestros ancestros y simplemente replicar en nuestros pequeños mundos nuestro santuario nuestro espacio sagrado y sacralizar la vida al hacer eso es parte de nuestra alma yo creo que las armas más potentes que tenemos es cuando nos levantamos en la mañana y frente al cielo frente al sol como lo hacemos algunos nosotros hablamos al cielo y decimos que aquí estamos un día más que nos usen que nos den sabiduría que nos dirijan si hemos tenido alguna duda o incerteza o alguna petición decirla si tenemos un agradecimiento decirlo eso es algo muy potente buscar ese reino desde el individuo eso es de lo si hablamos de que estas son las armas más sutiles que se yo quieren como la artillería pesada espiritual hablar al cielo siempre y lo otro que en lo personal me ha servido de mucha gente que conozco y participé en hogares de rehabilitaciones de drogadictos y alcohólicos de los que están botados en la calle no de los hijos de los ricos de los peores de la sociedad ayuno y oración dejar de comer el periodo de que hay luz comer al atardecer y durante todo el día hablar con el cielo y decirnos fortaléceme ayúdame ayúdame a dejar estos vicios ayúdame en esto guíame el ayuno la oración los momentos de conexión diaria como oye como ir a marcar la tarjeta como hacían en eso tú hablaste de los dibujos animados cuando oía el perro y el coyote marcar la tarjeta todos los días en la mañana y en la tarde marcar tarjeta y a veces a mediodía también esas son las armas más poderosas mira yo quiero aprovechar Ramón ya que el tiempo nos avanza hacerle una explicación a todas las personas que nos escuchan mira yo voy a dar una masterclass una clase maestra llamada tu vocación tu trabajo tu vocación tu trabajo tiempos de cambio y gratuita gratuita y les quiero invitar a todas las personas que se inscriban invitarlos por primero a mi perfil de instagram porque ahí pueden inscribirse en mi perfil ahí mismo en la biografía pueden pinchar e inscribirse se llama tu vocación tu trabajo porque hoy en día el arma más quizás también muy potente de nosotros es encontrar nuestro llamado nuestra vocación centrarnos en la misión que tenemos en el propósito que vinimos a cumplir el que está cumpliendo su propósito está empoderado o sea tiene es una actividad poderosa imagínate un artesano un zapatero que yo conocí hace tantos años aquí en este pueblo era un viejito feliz que decía para mí ¿sabe cómo a mí me hace sonreír tomar este martillo de zapatero tomar estos cuelos y este cuchillo y yo soy feliz y en el fondo era un hombre lleno de poder porque estaba centrado en su vocación en su diamond como hemos hablado entonces yo les quiero invitar a todos a esta clase gratuita el día jueves 24 y para ello basta que ustedes vayan a mi perfil de Instagram se hagan seguidores ahí y pinchar lo cierto en mi biografía tu vocación tu trabajo en tiempos de cambio oye yo quiero volver a recalcar algo la gente te ubica conversamos qué sé yo pero no sabes realmente quién eres tú quiero hablar de Sillay Mora Penrose que es un sabio es un filósofo etnógrafo que estudia las raíces de dónde viene la gente las etnias también profesor de griego profesor de latín en la universidad católica que es de la o la principal universidad de Chile o de las principales las dos o tres principales y profesor de ética de lógica en fin algunos dicen que hace un navegado muy exquisito pero eso es para la gente local que entiende lo que es un navegado bueno así que búsquenlo a Sillay Mora háganse amigos de él aprovechen estas martes él fue el director académico en México de las universidades más importantes instituciones de educación más importantes de México donde está el grueso de la población latinoamericana de allá esos machos inscríbanse aprovechen esta oportunidad gratuita con Sillay yo también los invito y busquen sus videos tienen muchos videos en YouTube de entrevistas en la televisión de todos los países que lo han hecho hay muchos artículos hay cosas en PDF lo han mencionado otros grandes escritores otros grandes filósofos también igual que a Jesús lo persiguieron también lo han perseguido algunos es parte del folclor cuando uno está puesto por ahí alguien tira un limón pero muchos tiran flores así que los invito a ir al jardín de mi amigo a aprender en su pequeño edad se cumplen 20 años de una técnica que él inventó que se llama ontoescritura una técnica maravillosa mi mujer estudió con él tuvo dos años estudiando con él o sea funciona así que Sillay Mora el chileno magnífico amado muy amado por todo el mundo hispanoamericano bien pues amigos dejémoslo aquí antes que nos corten el video oye me sonríe tu presentación y tu despedida porque habla de la belleza de tu corazón oye y quiero irme destacando algo que tú señalaste el arma quizás diaria mejor es ritualizar la vida cotidiana tener un rito frente al sol en la mañana y ofrecerse como canal y con eso yo creo que estamos así es es lo mejor un gran abrazo amigo saludo a Veli a ti adiós saludo a Veli saludo a Veli